Familiares de presos políticos se encuentran en la incertidumbre ante un posible contagio de coronavirus en las cárceles, dijo Franco Da Silva, integrante del Comité de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Hay bastante incertidumbre de parte de los familiares porque ellos llegan a dejar paqueterías, las reciben, pero luego de eso no les entregan a los presos las paqueterías que sus familiares les llevan. Por ejemplo, lo que es alcohol gel, mascarilla, no les entregan, no se lo están permitiendo. Sí se lo reciben, pero ellos cuando la solicitan para que se les haga entrega o efectivo, lo que le llevaron sus familiares, no se les entrega a ellos. ¿Y en cuanto a la salud? Muy deteriorado porque sabemos y lo hemos dicho hasta el cansancio de que ahí son condiciones infrahumanas, son condiciones insalubres, ahí prácticamente están muchos tipos de virus, agentes patógenos, enfermedades por doquier, a cualquier momento se activan y más con el invierno que estamos ahorita, pues eso ya es prácticamente un foco total de contaminación tremendo. Franco Da Silva dijo también que existe la posibilidad que algunos reos políticos realicen huelga de hambre para presionar su salida. Escuchamos de que unas personas, verdad, que son personas políticos, están haciendo lo que es una forma de protestar, una forma enérgica de su parte, haciendo huelga de hambre. Lo que entiendo y han manifestado varios de ellos es que están iniciando de forma paulatina, no están ellos en un solo momento, sino que se van a ir poco a poco, se van a ir agregando o anexando a este tipo de acción o actividad que ellos están tomando para poder obtener su libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.